Y según los cronicones, aquí termina la historia de Donquian los cabriones, puñada de los piñones y prima de la autora. Esa la estrofa más nánima son dignas de nuestro muestro. Pero si ya no le amo, si ya no tengo en el fin, si es de mi padre enemigo, si no sé por qué le amo. Y si te parece mal, aquí mismo este puñal nos dará muerta a los dos. Primero en un cliente y te daré muerte, sí, lo juro con el tribú. Por mi dama vive el cielo, por mi dama vive Dios. ¡Socorro! ¡Socorro! Voces hay, estuces ruidos. Si me ven está perdida y yo con ella perdido, he de buscar la salida. ¡Paso Franco! ¡Vada a la casa! ¡Paso! ¿Qué decís? No sé, permitidme que creerlo luche. Mirad, allí hay un estuche. ¿El de tu collar? Sí. Como tampoco valía, no lo quise para mí. ¿Pero y el collar? ¿A qué? Dejarán de mí una enseñanza, pues dejarán perduranza. ¡La venganza de Don Bento! ¡No! ¡No! ¿Por qué no existís válido, con pulso y trémulo? Nada, Codulfo. Un baile, un malestar, un pared, una locura, un repente, una atumación, un vértigo. ¡No! 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 De la forma en que se ha dicho, le se multe. ¿Está pricho eso de la mano? Sí. Fuera ella que esta manera, en la que tú por dios era, para que todos al que te lo vinieran, tijan la ciudad entera. Allí está dormiendo. Allí, en la torre. Yo le vi, tenía una mano fuera. Por eso le conocí. He llegado a vuestros perdugos. ¿Es cierto? El lugar que gociará emparedar este muerto, con gananillos humanos y aprovechando la fiesta y el vilicio cortesano, huya de la torre aquesta, vestido de fiesto especial. ¿Y no será otro motivo por mi que quería venir? No sé, Marqués, que decir, aquí no hay progresión. Ahí. ¿Cielo? ¿Aigo? ¿Y eso? ¿Y opináis vos? Claro está. ¡Tenido que va a perder! Y sé que a su esposa, tú ahora, Renato. ¡Mientes a tu país, mamiéntese! No quieres, la verdadera. Suspiras por ella. El hombre es dormido, la busca, se pierde. ¡Andalén! Dices al abrir los ojos. ¡Marcalena! Mi desagradita en su vientre. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Don Mendo! Pero... ¿Qué estoy diciendo? Si don Mendo está emparedado. ¡Perdona! ¡Tú un repente! ¡Más ya pasó con él en tu lado! Mátale, sí. Porque tu vida es suya. Pero... Al abrir canalla, que en honor de los mansos abasalla, yo suelo demanda. ¡Nadie más orgullo! ¡Mi sangre es suya, que mi sangre es mía! ¡Sangre! 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 ¡Nunca! ¡Sí! ¡Que sin peligro otro viento, debes cargar con eso! ¡Razón se hace bien, don Nuño! ¡Perdón! ¡Ama y me muero! ¡Pues ahora hasta morir! ¡Señora! ¡Acabo de mirar al rey que decía por aquí esta galería! ¡Algo de vos! ¡Hay que huirse! ¡La majestad! ¡El rey! ¡Qué contrariedad! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ya sabéis en donde estoy! ¡Venid por Dios! ¡Iré a mi saludo! ¡Pues morirás miserable! ¡En su brazo y a mis manos! ¡Quieres menos usted de toro! ¡Si tu valor sea un camino! ¡Nada! ¡Quitaos! ¡No! ¡Quieta! ¡Y muere! ¡No! ¡Sangre! ¡Me estoy muy bien! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Que puñalada! ¡ connaiada! ¡Infeliz! ¡Se está muriendo! ¡Es verdad que perdda! ¡Es Don Mendo! ¡Es Don Mendo! ¡Y don Mendo mató a Mendo!